¿Qué significa este partido para vos? ¿Qué significa este partido para vos? ¿Qué lugar pones este partido con River de este jueves en la historia del club? No, muy arriba. Sabemos lo que Unión ha jugado hace muchos años atrás en esa final. Es una pena no se pudo haber ganado. Es un lindo partido para todos nosotros. Y para Unión, para toda la gente. Es un partido que la verdad que todos los que nos quisieran jugar. Y hoy nosotros estamos acá, somos privilegiados y tenemos que aprovechar todo lo que es esto. Y por eso lo pongo muy arriba en la historia de Unión, por lo que significa jugar en esta instancia con una Copa y por supuesto no con River. ¿A vos en lo personal te motiva el hecho de quizás enfrentar un equipo que seguramente va a llevar muchísima gente como River, que está generando mucha expectativa? ¿Te motiva eso a vos? Pasan muchas cosas en la cabeza. El jugador de fútbol se motiva solo con entrar a la cancha a jugar un partido. Después el rival, por supuesto, pone otro condimento. Pero hoy a mí, en lo personal, me motiva mucho estar, entrar adentro a la cancha. Y bueno, con un marco como que va a haber mañana, de gente, es algo muy lindo. Pero bueno, nosotros estamos muy motivados. Motivados, por supuesto, cuando uno entra a la cancha es lo más lindo. Desde lo futbolístico, ¿qué esperás? ¿Qué piensan hacer para contrarrestar lo que escriban, justamente? No, hacer el trabajo nuestro, que veo bien haciendo hincapié en varios partidos. Trabajar en eso, pensar en nosotros, hacer nuestro juego y estar, sobre todo, tranquilos a la hora de tener la pelota. De jugar, hacer las cosas bien. Tenemos muy buenos jugadores con buen pie y que si estamos bien podemos hacer un buen partido. Gracias.